Como su líder les animo a que cada cierto tiempo y siempre de una manera respetuosa, cuestionen mi lógica. Si no están convencidos en un plan de acción particular que yo he pensado que es el más sabio, díganmelo. Les prometo aquí y ahora que no en futuro ningún tema será tabú. Excepto, por supuesto, el tema que justo acabamos de discutir. El precio que van a pagar por sacar mis raíces como algo negativo es... que les cortaré su puta cabeza. Justo como a este pendejo. Ahora, si algún hijo de puta aquí presente tiene algo que decir... ¡Ahora es el momento para hacerlo! ¡Eso creí! ¡Gracias! 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 Gracias.